Hola amigos equimeros, estamos un día más con un unboxing, como siempre decimos, muy muy especial. Esta es la primera vez que nos ocurre en este canal que vamos a hacer un unboxing de una edición especial de un juego sobre el que ya hemos hecho un unboxing de otra edición especial. El porqué de esto es porque es de un desarrollador español que seguimos mucho, nos gustan mucho sus juegos desde que los empezó a publicar gratuitamente en su página. Nos encantó la edición especial de la que hicimos un unboxing anteriormente y la hemos cogido para otra consola de la familia. Yo creo que ya sabéis más o menos por las pistas que estoy dando que puede ser. Y en efecto se trata de la edición especial de Maldita Castilla para Vita. Sí señor. Esta es la versión de PS4, de la que hicimos el unboxing, acordados, hay un enlace en la descripción del vídeo, banda sonora, manual, película, digo película, juego, manual, banda sonora original y algunos detalles en forma de pegatinas y demás. Y ahora tenemos la versión de PS Vita. Es un juego que nos encanta. El Maldita Castilla, Cuse Castilla, es un juego que nos encanta. Un gran homenaje a Algonza Goblins, pero con su ambientación propia, sus detalles propios, un ritmo frenético, mucho mimo, mucho mimo los detalles y no nos puede resistir a alimentar nuestra PS Vita con este juegazo y esta edición especial. Así que vamos a ver qué trae. Suponemos que será muy similar a la de PS4 a nivel de contenido, pero bueno, solo por tener la edición física para la Vita nos merecía la pena. La familia Sony la verdad es que está teniendo un gran acierto con estas ediciones especiales aquí en España. Bueno, que no es de España por cierto, que estas ediciones, las dos, se compran a través de PlayAsia. Como sabéis, una tienda que es de juegos de importación en teoría, pero bueno, lo detalle Astasia Soft y aquí tenemos, sin desenvolver, vamos a proceder al unboxing. La caja es igual que la de PS4, el unboxing. La caja es igual que la de PS4, el unboxing. Vamos a quitarle el plástico como todo buen gamer con la boca. Como os decía, tiene las letras en relieve. Es cartón, es una caja de cartón, no es una caja rígida, es el que traerlo en cuenta. Es igual que la versión de PS4. Avilaik Studios ha hecho la adaptación y Astasia Soft, como os he dicho, es quien lo edita y lo vende a través de PlayAsia. Esto tiene una chufla, lo de comprar por PlayAsia, y es que hay veces que no ocurre nadie, llega bien el envío y otras, como me ha pasado a mí en este caso, te cobran unas tasas cuando lo recoges en correos. Así que bueno, puede tener un pequeño sobrecoste, tenéis que tenerlo en cuenta, de entre 10 y 20 euros, depende de cómo sea el paquete, por lo menos en el caso que me ha ocurrido a mí. Y bueno, es algo que tenéis que tener en cuenta por si os ocurre, porque si no, perdéis la compra. Porque PlayAsia, si tú rechazas el envío porque te han cobrado tasas, no te va a devolver la pasta, porque está en la cláusula de la compra. Así que es el aviso. Así que importante eso, ese detalle. Bueno, vamos a ver qué tiene esta edición especial. Pues mira, empezamos por el maravilloso librito. Este sí es tapa rígida, las letras no tienen relieve como en la portada, pero es tapa rígida. El making of, bailo con Malito Angrizor, desarrollador y compositor, respectivamente. Y bueno, vamos a ver simplemente que tiene una calidad a todo color, con mucho detalle. El material de las hojas es bastante bueno. Como veis, aquí hablan de la inspiración, los personajes y muchos detalles del making of. Aquí se ven pantallas de herramientas, el efecto CRT, o sea, es bastante completo la arquitectura. O sea, es un librito pequeño, pero muy, muy detallado, útil. Voy a aprovechar espacio, una grandísima calidad. Y es el making of, es bastante interesante, la verdad, este tipo de contenidos. Porque la verdad es que a mí personalmente, que me gusta desarrollar, y estamos empezando con el desarrollo de los videojuegos, experiencias de gente que ya ha publicado estos juegos con éxito, y han empezado, y usan de hecho frameworks como el Game Maker, que no son programadores tan hardcore, de bajo nivel, pues es una manera bonita de ver, útil, de ver con estos pequeños making of y todo lo que publica, porque la verdad es que lo que Malito publica muchísimo sobre Game Maker y toda su experiencia. Pues nos viene muy bien, y este making of es chulérrimo. ¿La misma banda sonora original? Bueno, diría la misma, no. No es la misma, trae banda sonora original como la versión de PS4, pero noto que tiene más tracks. Veo que tiene 56 tracks, y creo recordar que la versión de PS4 traía menos. Así que, fíjate, hemos ganado unos cuantos tracks de regalo. La verdad es que no me esperaba que tuviera más tracks, pero mira, una cosa positiva. Y bueno, y ahora por supuesto el juego, claro. Que al final es por lo que estamos aquí, ¿no? El juego. Cuse Castilla for the Glory of the Arc of Times. La verdad es que es maravilloso. Bueno, viene un gran detalle para coleccionistas pro, para coleccionistas de los buenos. Y es que viene el certificado de edición limitada con su número de serie. Y además, este sí tiene, este sí tiene las letras en relieve. Así que, otro gran detalle que trae esta versión. Vamos a ver si trae alguna sorpresa más dentro. Se abre, se abre, se abre. Pues en efecto, trae manual, amigos. Trae manual, estas cosas que ya no se ven. Trae manual. La tarjetita. Y el manual, que es muy sencillo, pero muy útil. Y muy bonito. Una cosa que se echa mucho de menos ya en estas ediciones. Pero ya tenemos manual para ir al baño y leerlo. Y alternarlo con la partida de la vida. Una edición muy completa. La verdad es que pagar por estas ediciones yo creo que merece la pena. Bueno, pues publicaremos gameplay de las dos versiones. La versión PS4, que os la debemos. Y la versión de PS Vita. Así que, for the glory of Darker Times. Nos vemos.